El taller regional sobre geoparques, como apoyo al desarrollo de comunidades, fue la cristalización de un proceso de orientación de capacidades impulsado por la UNESCO. Se trata de una nueva visión del patrimonio geológico. Destacados científicos y gestores de América se dieron cita en Grutas del Palacio para compartir experiencias, avances y desafíos. A pocas horas de llegar, algunos de ellos, sin dormir, ya estaban en plena naturaleza comunicando sus impresiones. Es muy bonito, muy impresionante para mí. Aquí es un paisaje muy fértil, muy simpático, muy envolvente. Para mí no es tan común esa planicia, este horizonte amplio que tiene aquí. Esta nueva visión del espacio, integral e integrada, interpela a sus pobladores, despertando en ellos nuevas percepciones sobre viejos recuerdos. Para los habitantes de aquí, esto que apreciamos fue hasta hace poco una simple rareza. Muchos jugaban en este predio de pequeños. Sí, la verdad que cuando era niña, entrábamos por la parte de acá donde anduvimos recién visitando y después salías por unas grietas que había en el techo. Como que esas grietas se han ido tapando y eso justamente para que no se siga erosionando tanto. Y pasaba, digo, para nosotros de niños era como una diversión. Te metías en esas cuevas así y está. Parte es, por supuesto, que tenés que andar gateando y rapteando para llegar a ese lugar. ¿Cómo lo vive la gente de la zona este espacio? Ah, digo, como que ahora realmente se está difundiendo tanto y realmente ven lo que tienen a los alrededores la gente, el valor que tiene, incluso el valor histórico que tiene. Estas cavernas constituyen una peculiar formación geológica conformada por una coraza de arenisca ferrificada. Está sustentada por decenas de estructuras columnares de unos 2 metros de altura. Su profundidad es variada. La sedimentación de las arenas ocurrió en el Cretácico Superior hace 65 millones de años. Tenemos un sitio bastante único desde el punto de vista geológico y además que se combina con hechos históricos. Ahí estábamos viendo un tema de una leyenda que antes no sabía de eso. Lo acabo de ver dentro del museo, una propuesta de una ruta con esculturas. Está muy, muy interesante, de verdad, de ver cómo podemos utilizar lo geológico dentro de estrategias turísticas, ¿no? Que siempre ha sido como una falla. Los biólogos nos sacaron un largo camino. Todos saben del tema de observación de aves, de plantas, pero nunca de cómo usar la geología y más en función de proyectos de desarrollo sostenibles como los que se están llevando aquí. Relatos que se han transmitido de padres a hijos a través del tiempo dicen que la gruta era el palacio de los indios, la hermosa morada de un cacique charrúa. Quien contó la historia por primera vez fue Darien, la esposa del cacique, quien con un lenguaje simbólico y poético narró que sus ancestros llegaron desde el Golfo de Panamá huyendo de los blancos cuando estos los invadieron. Darien rememoraba que sus padres, después de muchos soles, se establecieron en este palacio y que a ella le contaron que nació a las 140 lunas de haber ocurrido esto. Su padre, se lamentaba Darien, murió en un combate contra los indios Chanás y su madre, ya vieja y enferma, la casó con el más poderoso cacique de la región. Según su relato, en el interior de las grutas estarían los inmensos tesoros de la tribu que acarrió en su interminable caminata desde Panamá. La particularidad que da su relación con la comunidad, con todos estos hechos culturales, desde mi punto de vista es lo que lo eleva a su carácter patrimonial. Debemos entender el patrimonio geológico no solo como la relevancia científica que puede tener un sitio geológico, sino también como la comunidad de algún modo se relaciona con el sitio. Y esto para mí es lo que da el mayor impulso turístico porque no a todas las personas les interesa saber de geología, pero todas las personas pueden conectarse emocionalmente con un hecho cultural. ¿Cuál es tu percepción al llegar a estas grutas? Es algo impresionante, por lo que mucho he recorrido en mi trayectoria como ejolo, pero nunca he visto nada de este tipo. Por la forma en que está expuesto, por el tipo de material rocoso, por la forma de erosión que ha generado, esta forma singular de la tierra. Las grutas es un hermoso capricho de la naturaleza realmente, ¿no? Una cosa que no se ve todos los días y bueno, que es digna de aprovechar en el tema de los sitios que son base para la construcción de los geoparques. Las grutas del palacio están en el rincón del palacio, en la cuchilla de Marincho, departamento de flores, Uruguay. Muy interesante flora para nosotros, muy diferentes especies de lo que conocemos de Europa, y hay lugares interesantes para visitar. Dr. Patzak ha dicho que un geoparque puede ser desarrollado en todo lugar donde hay geología, y la geología está en todo lugar. Así que los ingredientes de un geoparque, la tierra, la geología, la gente, la flora, la fauna, la tierra normal está siempre ahí. Y luego tiene que ser desarrollado. Bueno, particularmente aquí los afloramientos rocosos, tienen aproximadamente unos 300 millones de años. Son rocas que se depositaron hace unos 300 millones de años, en un ambiente parecido, en una geografía parecida a un fiordo, como los actuales fiordos de Noruega. Bueno, tenemos esas geografías, esos paisajes, hace 300 millones de años en este lugar. Entonces quedaron registrados esos paisajes, esas geografías quedan registradas en las rocas que se depositan en esos ambientes, ambientes de tipo glaciales. Es decir, estamos muy cerca, acá estaba muy cerca el Polo Sur, estamos muy cerca del Polo Sur, en aquella época, en un gran supercontinente llamado Bonduán. Margaret Patzak visitó los posibles sitios. Ustedes saben que esta es la primera idea, para hacer un geopark en Uruguay, así que es muy interesante. Y ahora hemos visto solo una pequeña parte de ello. Mucho trabajo todavía debe ser hecho, pero es un desafío muy positivo. El geopark debe ser como una fábrica. Hay que trabajar como una empresa. Hay que necesitan trabajadores, hay que necesitan un director, hay que necesitan un edificio, hay que necesitan infraestructura, y hay que necesitan gente para limpiar los oficios. Hay que tener una fábrica para hacer productos. Así que todo esto debe ser establecido. Todo el mundo puede tener un geopark. Todo el país puede tener un geopark. Es más difícil ser el primer. Así que les deseo de ser el primer. Bueno, los geoparques que promueve UNESCO, creo que tienen una profunda ligación con el desarrollo de las comunidades. Ese es el principal desafío de los geoparques a nivel mundial. Sobre todo en la realidad latinoamericana, donde comunidades en bellos parajes, hermosos lugares, no tienen las condiciones económicas de subsistencia para un desarrollo equilibrado. Asimismo, la naturaleza y su diversidad, por lo tanto su geodiversidad, permite generar una dinamización de las economías y por lo tanto de la realidad social de un pueblo. He mirado con detenimiento porque es muy interesante, no solamente por la geología, por la formación geológica, sino también por su contenido de interés y de importancia para la región, que en parte puede generar un desarrollo sostenible hacia, encaminado hacia esta zona y con componentes adicionales, con componentes adicionales, como sería, tienen ya un turismo. Los geoparques, con su reserva de fauna y flora, se transforman en una oportunidad para los más jóvenes, invitándolos a descubrir la dimensión más fecunda de la Tierra en un viaje a través de los tiempos. Una reserva nueva, quizás de los parques más nuevos que tiene el Uruguay. Esto fue creado en julio del año 91. Una superficie de unas 60 hectáreas. Hoy por hoy unas 120 especies diferentes y unos 1500 animales son lo que representa nuestra reserva fauna. Yo creo que lo que llama un poco la atención es, primero, la colección importante de animales y, sobre todo, que no vas a ver rejas, vas a ver una gran cantidad de animales en un régimen de semilibertad. Tenemos unas 20 hectáreas cercadas donde conviven en plena libertad, alrededor de 300 ciervos, 100 capinchos, ñandúes. Es un pase un poco distinto. Estamos recorriendo el camino para que sea incluido como Patrimonio Cultural de la Humanidad en la UNESCO. Y, al mismo tiempo, hoy estamos viviendo lo que es la visita de geólogos extranjeros con la responsable a nivel mundial de la zona de geoparques de la UNESCO, la presidenta, o sea, hay geólogos de 8 o 9 países de diferentes partes del mundo. Y aspiramos a que la zona de Gruta del Palacio sea declarada y pase a formar parte en el 2012 o en el 2013 en la categoría de geoparques de la humanidad. Música 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 Música